¿Qué es el escenario por fuera de Juntos por el Cambio? No imagino un escenario por fuera de Juntos por el Cambio, su candidatura. No, 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 no imagino y la verdad no se me pasó nunca por la cabeza. Nosotros fuimos parte de fundadores de este espacio, allá por el 2010 lo trabajamos. Hay mucho compromiso con dirigentes políticos, con mucha gente en la provincia de Buenos Aires que tiene ya varios años y que por supuesto a ninguno se nos ocurre hoy ir por afuera. ¿Qué pasa si se presenta Vidal? Creo que hoy es la figura más relevante, teniendo en cuenta que ha sido gobernadora hasta hace dos años y nosotros por ahora vamos a seguir en nuestro espacio, con nuestro objetivo y se presentará Vidal y tendremos alguna conversación, pero la idea nuestra es ir a las pasos. Con Vidal, con quien se presente. ¿Fue una posibilidad real que Vidal fuese candidato a presidente en 2019? Fue real porque la sociedad en la opinión pública lo demandaba, en parte. La veía como una figura potencial para ese lugar. Fue real desde ese lugar. A raíz de la caída de Macri también. O sea, en la imagen. También, a raíz de la caída de la imagen de Mauricio Macri, la opinión pública comenzó a ver en María Eugenia Vidal como la figura para reemplazar en esa contienda electoral. Pero la realidad estaba evidenciada por las encuestas. Yo no puedo percibir eso con tanta amplitud. Pero sí, las encuestas decían que María Eugenia Vidal era la persona que mejor perfilada estaba para reemplazar, en caso que se hubiera tomado una decisión, a Mauricio Macri como candidato a presidente. ¿Para usted hubiera sido una decisión correcta? Sí, porque lo dije en su momento, a mi criterio, la figura de Mauricio Macri es una figura importante para hacer una transición generacional. Y creo que María Eugenia, en ese momento, por la popularidad y el consenso que tenía a nivel nacional, hubiera sido el primer eslabón de una generación producto de la democracia en Argentina.